Amigos, vamos a poner a los invitados, viste la noticia, los 111 segundos más duros en la vida de Sánchez por Begoña Gómez, las diligencias 11462024 y la contradicción de Barraves. Vamos a ponerlo de nuevo en vídeo, porque es importante ver al presidente de gobierno cómo vuelve a mentir. Y lo digo que vuelve a mentir porque es que este hombre quiere cerrarnos. Los medios de comunicación, este medio, por decir que decimos bulos y mentiras. Oiga, entonces a usted habría que cerrarle directamente por ser el número uno de la mentira, del engaño y de la farfulla. Vamos a escucharlo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración. Si usted desea declarar, lo que le informaría a continuación, en un procedimiento que se sigue en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid con el número de diligencias previas 11462024. En ese procedimiento existen en este momento tres personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. ¿Respecto de don Juan Carlos Barrabés Cónsul? No. ¿Y respecto de don Joaquín Gollache Goñi? Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle. Si bien es cierto que hay otras dos personas con las que ha manifestado que no tiene ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que tengo que preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado? Señoría, deseo acogerme al derecho que viene recogiendo la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. Pues ahí tenemos, amigos, el vídeo que está recorriendo el mundo y las mentiras. Vamos a ver cuando Sánchez habla del grupo a Barrabés. Si es que estuvieron en Menasque, esquiando directamente. Y fue que le montó la cátedra a su mujer. Si es que sin Barrabés no hay caso Begoña Gómez. Y sin Begoña Gómez no hay Barrabés y si Sánchez tampoco. Escúchenlo, Pedro Sánchez. Reconociendo al grupo Barrabés. El grupo Barrabés, en fin, he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona. Que, bueno, ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no? De material de montaña en Menasque. Y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo. De consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación. A compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo. Y quiero además destacar una iniciativa que ellos pusieron en marzo de 2020. Pues ahí tenemos a Pedro Sánchez haciendo apología del grupo Barrabés. Pero el señor Goyache también ha dicho ante el juez que estuvo en Moncloa con Begoña. ¿No vas a ver que Goyache, el rector de la computadora, estuvo con su mujer en Moncloa? ¿No se entera Sánchez de quien entra en su casa? Vamos a escucharlo. ¿Recuerda cuántas conversaciones mantuvo con ella? Una presencia en el Palacio de la Moncloa. Begoña Gómez me transmite el interés de unas instituciones en crear una catedra extraordinaria. Pues ahí lo tenemos. Señor Trejo es blanco y en botella. Este hombre mintió. Bebe y bebe. Blanco y en botella, dice Bolaños. Sí, sí, claro. Blanco y en botella que ha mentido Sánchez. Estoy en botella leche y es cierto que ha mentido y ha cometido falso testimonio y la propia ley así lo dice, ¿no? Que podría llegar a enfrentarse incluso hasta dos años de prisión. Entonces, bueno, yo no sé de qué acusa, como bien dice usted hace un ratito, a los medios de mentir cuando el primero que miente es él, ¿no? Yo me hago una reflexión, ¿no? Porque uno se asoma a la prensa estos días y a las redes sociales y vea todo el sector de la paracuellos mediática y todos, ah, pero ja, 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 pero si no de que todos hemos descubierto quién era la esposa. No, no, es que es muy grave. Es que es verdad que son 111 segundos bastante duros y bastante le han dado en la línea de flotación al propio presidente del gobierno. Porque sí que ha declarado, sí que ha declarado, él ha declarado no conocer al señor Barrabés cuando, como bien decía el señor Paro hace un momentito, y todos conocemos a través de la prensa y las propias declaraciones ante el juez del señor Barrabés que se filtraron en su día, que el propio Barrabés reconocía haber estado en Moncloa entre dos y ocho veces y haber estado con el presidente del gobierno en varias. Bien, es verdad que el propio presidente del gobierno viajaba a Baqueira Berea a esquiar con Barrabés y que se dice, y en los medios aparece publicado, que tanto su mujer como sus hijas aprendieron a esquiar de la mano de estos emprendedores de esquí en Benasque. Pues vamos a leer la siguiente noticia porque dice, el delito de falso testimonio al que podría enfrentarse Sánchez está penado hasta con dos años de cárcel. Señor Araujo, es que esta gente se pasa por la ley y por el arco de triunfo, pero es que se ha demostrado que ha mentido. Sí, en esos 111 segundos de declaración, cronometrado, la única verdad que ha dicho que es esposo de Begoña Gomas, nada más. El resto, el resto ha mentido, bueno y ha acertado incluso en el artículo 416, pero el resto ha mentido absolutamente en todo. Y aquí no le vale el cambio de opinión, no le vale esa excusa del cambio de opinión que es como ha tenido engañando al pueblo español desde por lo menos el año 2018, ¿no? Esto no le vale, así que esperemos que tenga que realmente responder ante la justicia. Vamos a ver ahora la determinación del juez Peinado y sobre todo las acusaciones que determinación van a tomar a partir del análisis de este audio, ¿no? Porque evidentemente, según el propio testimonio de los testigos, o en este caso investigado, Barraved y Goyachev, ellos perfectamente han dejado, digamos, han pillado con el carrito de helado a presidente Sánchez, ¿no?